¡Suscríbete al canal! pero ya sé dónde voy a llegar voy a cambiar estas tiras que están aquí y a ver si le alcanzo a las abritas por alguna parte esta es la Copacola te puedo pedir a los mini mundialistas a ver qué me dice el de Copacola ¡Buenas! ¿Nos trae los mini mundialistas? ¿Eh? ¿Nos trae los mini mundialistas? Sí, pero eso lo entregamos con las tiendas ¿Nos ven así? No, son puros pedidos Ah, buen pedido ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí está amigos Bueno amigos, esto es lo que les decía Es solamente puro pedido Puro pedido Ahora vamos a cambiar estos con los abritas Ahí está, el de los abritas ¿Si cambia estas tiras? 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 Bueno, ya me dijeron que sí, si las van a cambiar Vamos a ver qué pasa Y ahí está ¿Si cumplieron amigos? Tres bolsazas Cada una a 5 pesos con la tira Me dieron una de doritos Y dos de flaming hot sabritas ¡Bolsaza! Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Sé que es muy corto Pero por algo Para que sepan que están cumpliendo Si tienen alguna tira Pues las pueden buscar con el de sabritas Si lo ven ahí Y de repente Guarden sus tiras ahí Cuando vean el de sabritas Pues aprovechen la promoción Y bueno amigos Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denle like Suscribanse al canal Y activen en cabaretas Si quieren ver más videos de colecciones O promociones Y nos vemos hasta la próxima Ahora me voy a disfrutar esto con mi familia ¡Suscríbete!